Esto es una farsa, eso solo queda en el papel, porque donde terminan las palabras se ha mostrado como un partido que revive prácticas de la más vieja política, que recicla políticos del PRI y del PRD, mientras la candidata de Morena, Claudia, siguen en paso firme y la verdad mostrando de coro, dignidad en la contienda. Hola amigos, bienvenidos a su canal, Legión Política, pues si, sigan con su relajito, MC, Bonito Ciudadano, Miguel Ángel Maínez, contra Beltrones, del PRI de Alito Moreno. Bueno, ambos totalmente son una farsa, porque de acuerdo a la encuesta, lo más importante, dice de la micha, es que mientras estos del PRI, el movimiento ciudadano, y los del PAN, que son los hipócritas, se andan comiendo entre ellos mismos, la oscura cara de Sheinbaum, tranquila, a paso lento, a paso firme, las encuestas le favorecen, y ahí están los resultados, de que la postura, la mesura, que tiene la doctora Sheinbaum, es estrategia política muy inteligente. Sabemos de antemano, que este video que salió a la luz pública, que ellos mismos publicaron, déjenme decirles, de Jorge Álvarez Maínez, de este video, pues, es sinónimo de lo mismo, que es el PRI, el PAN y el PRD, y estos partidos políticos, haciendo el ridículo nacional, sin embargo, déjenme decirles, que Adela Micha arremete, furiosa, furiosa Adela Micha, porque dice, que estos políticos, realmente, dejan mucho que desear, y aclara, y reitera, y ratifica, que la doctora Sheinbaum, tranquilamente va a ganar las elecciones, mientras estos se hacen pedazos, pedazos del PRI, el PAN, el PRD, y ya el MOSI, escuchemos. Movimiento Ciudadano es un partido que revive los fugados del PRI y del PRD, y que además, en la cúpula más joven del Partido Naranja, encarnada por Jorge Álvarez Maínez y Samuel García, tiene un serio problema. No alcanzan a entender el fondo, ni la forma, de un oficio, que tendría que ser tan noble, como lo es hacer política. Movimiento Ciudadano se presenta como la nueva política. Insisto, es una farsa. Eso solo queda en el papel, porque donde terminan las palabras, se ha mostrado como un partido que revive prácticas de la más vieja política, que recicla políticos del PRI y del PRD, y que de a poco va dejando la piel de ser una tercera vía para plegarse de personajes, que no parecen tener el ánimo de representarse más que a sí mismos. Recientemente, el partido que dirige Dante Delgado presentó las listas de candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado. Y desde arriba, empieza mal, porque ahí anda Dante Alfonso Delgado Morales, hijo del dirigente nacional, que tuvo una flamante presentación el lunes pasado como candidato al Senado de la República para competir en Veracruz, y va a ser acompañado por la ex jueza Norma Angélica Sánchez Hernández, quien en el 2023 fue detenida dos veces y denunció persecución política por parte del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Pero también resulta que en las listas de candidatos plurinominales al Congreso del llamado Partido Naranja, hay muchos nombres conocidos, pero por su anterior afiliación partidista. Por ejemplo, al Senado lanzaron Alejandra Barrales, expresidenta nacional del PRD, y excandidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el 2018, pero que desde entonces, la verdad es que no se había visto, no había estado activa en la política, ahora revive con una nueva piel, fosfo, fosfo. Barrales no es la única venida del PRD, otra exdirigente de ese partido también va para el Senado, se trata de Amalia García, quien fue gobernadora de Zacatecas y diputada de Movimiento Ciudadano en la actual legislatura. La hidalguense Adriana Flores, que va para el Senado y que viene de dos décadas de militancia del PRI. En el caso de las candidaturas plurinominales para la Cámara de Diputados, destaca la expriista Claudia Ruiz Macié, excancillera en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que bien haría en darles unas clasecitas de civilidad política a los hombres del partido. Pero ahorita yo les digo por qué. También en la lista está Fernando García Cuevas, exdirigente del PRI en el Estado de México, Sonia Cuevas, expriista, que tenía más de 30 años de militancia, y Patricia Flores Elizondo, quien fuera jefa de la oficina de la presidencia en el sexenio de Felipe Calderón. Por supuesto, hay otros emesistas que también amarraron su lugar en las listas pluris, como Luis Donaldo Colosio Riojas, que va a dejar la alcaldía de Monterrey para ir al Senado, Clemente Castañeda, que tiene mucha experiencia en el legislativo, Patricia Mercado, que ahora va a diputados, y quien sin duda es una mujer a la que da gusto ver en el Congreso, y que al igual que Claudia Ruiz Macié, no haría mal, insisto, en enseñarles un poquito de la estatura política al gobernador Samuel García y al candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez, quienes recientemente protagonizaron en un video, pues la verdad no solamente incómodo, sino humillante, ¿no?, para toda la población que votó por ellos para ponerlos como representantes populares. Eso pienso yo. El pasado 3 de febrero, Samuel García y Álvarez Maínez se grabaron, ellos se grabaron, ¿eh?, desde un palco del Estadio Universitario de Nuevo León, donde entre cervezas y botanas se les ve burlándose de las sanciones que el INE, el Instituto Nacional Electoral, ha puesto al partido con sobradas razones, y en este mismo video hacen referencia al priista Mario Fabio Beltrones, en un tono de mofa, de burla, yo diría que irrespetuoso. Lo que les estoy diciendo es real, ¿eh?, aquí se los hemos enseñado, ese es el comportamiento de lo más alto de la clase política de Movimiento Ciudadano. De hecho, hay un momento del video donde Álvarez Maínez se dirige a Ernesto de Lucas Hopkins, quien va a pelear por un lugar en el Senado representando a Movimiento Ciudadano, y cuyo rival directo va a ser Mario Fabio Beltrones. En ese momento el candidato presidencial le dice al aspirante al Senado, Mi pato, saludos a Beltrones, ¡ay, papá!, te la vas a pelar. Esa, esa es la estatura política de un candidato al máximo cargo de la nación. Beltrones, pues respondió, ¿no?, un político con gran experiencia, y acusó que Maínez había hecho esto bajo el influjo del alcohol y, quién sabe, si de otras sustancias. A lo que Álvarez Maínez retoma le dio a Fabio Beltrón a someterse al antidoping. O sea, ¿de verdad? ¿Neta? Bueno. Después, entrevistado en San Lázaro, el candidato emesista dijo que le hubiera gustado que ese video no se subiera a redes sociales. ¡Él lo subió! Lo hubiera pensado antes de grabarlo y de subirlo a sus historias. Esto que les comento es quizá el momento más relevante de Maínez en este periodo de intercampañas presidenciales, de que se hizo viral, se hizo viral, ¿eh? Mientras, la candidata de Morena, Claudia, sigue en paso firme, y, la verdad, mostrando de coro dignidad en la contienda. Con este escándalo, Movimiento Ciudadano y su candidato, Jorge Álvarez Maínez, perdieron una enorme oportunidad de presumir algunas de sus fichas al Congreso, como el activista Brian LeBarón, para Chihuahua, y la multipremiada racquetbolista Paola Longoria, o Juan Pablo Delgado Miranda, abogado especialista en política pública, con experiencia en la defensa de los derechos humanos. Sin duda, una oportunidad bien desperdiciada para quienes buscan conectar con los jóvenes y buscan el voto de los jóvenes, colocarse de verdad como una tercera vía. Pero, pues parece que hacen todo por meterse el pie solitos. Ahí está, amigos. Definitivamente, Adela Micha le da con todo a Miguel Ángel Maínez, y también señala que la candidata de Morena, la autora Sheinbaum, se lleva tranquilamente en este proceso de pre-campaña, y que está dando resultado la estrategia política del partido de Morena. En fin, son los mismos, así es, son los mismos MC que el PRI, el PAN y el PRD. Ahí está, el tiempo dará los resultados, dará respuesta a estos comentarios que hace de la Micha. Definitivamente, respetuosos, humillantes, de ambos lados, ¿eh?, de ambos lados. Se sienten muy superiores y muy, a cierto punto, únicos políticos que pueden salvar a este país. Pero, en fin, los pendientes, muy pendientes de lo que está sucediendo, amigos, amigas. Es importante darle seguimiento a otros casos que tanto daño le han hecho a México. Bueno, amigos y amigas, yo así finalizo. Los invito a que me regalen su poderoso like, compartan esta información, y suscríbanse a su canal Legión Política. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós. No. ... No. No. es